Música 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 Hola gente que tal como estan Aquí Mamoru Sayaka con una nueva serie del canal Y aquí estamos con Grand Theft Auto San Andreas Y la verdad que Bueno para comentarles que tengo El sonido De la radio Desactivada Porque al tenerlos activados Me llega mucho copy Así que Vamos a mandarle los saludos para Osmar González, Guslet Plays Madveloan Plays, Cristian Kemplays Alejandro Fuentes, Gabriel Cake Rubén Rodríguez Eh, Santo Gamer Santiago Roca Tony Secreto Eh, Javier Naitor Javier Carvache Eh, también para Yandy Y para todos que nos ven Así que le vamos a darle en una nueva partida Y espero Que les guste esta nueva serie Ay, no, no sé qué pasó gente Tuve un fail así de la nada Que no sé por qué se me encerró Sí, se me encerró esta cosa de la cinemática Jajaja No sé por qué Pero fue muy raro Sí Me quiero disculpar por ese error Pensaba que íbamos a ver la cinemática Pero no Uh, no No te creo Primera vez que me ocurre un fail con este juego Y es el que había arreglado el problema con el mouse Exacto Ya Vamos Ir avanzando Ah, bueno, como les decía Es que antes Estuve grabando esta serie en la Playstation 2 Y como el disco me estuvo fallando Decidí traerlo en la misma PC Porque me lo descargué Aunque tengo fallas de que Me falla el mouse Sí Me pasa Pero bueno Un error es un error A ver, por dónde nos vamos Ah, sí, está muy bien Por aquí Ay, no Por favor Espero que esta vez no me ande trolleando esta cosa Porque si no, después No me quiero imaginar Ya Por favor Miren O SOLOS Cabe 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 Les voy a arruinar todo ¿Ten cómo estoy viendo esto? No Necesito Mira Cabe No 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 O Cabe Pobre CJ CJ Pobre CJ Estoy jugando la original y no la Trilogy Pobre CJ 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 Es mi mamá, ¿eh? Esos dos son la onda Sol la onda Y ahí está el cuadro de su madre Ahora que conducir parece Esos dos son los 5 años, hermano Están muy felices de ver Hey, ¿qué tal, hermano? Mira quién me encontré Carl, hey, good to see you I can't believe she gone, man That's another funeral you ran away from, fool Just like Brian's Ay, she was my mama, too Not for the past five years she was, nigga And where the fuck you think you go What? Get out of my face I'm going to see Caesar The hell you are, girl You ain't messin' with them assays You know we beat them They ain't nothing but a bunch of lowlikes What the fuck are you? At least I got princes Oh, and I guess that makes you an upstanding American Carl, tell him Carl, don't tell me shit, bitch Oh, is he treated right? Disrespect you And he died How the hell are you going to say that? Like it's any business of yours Fuck you, sweet Oh, shit Televisa presenta Real fucked up Everything What you mean? What? Apart from your mother being dead? Things are going real bad Here, let me show you running, man Tony's buried over there Little devil over there Big devil over there Man, it's just crazy Everybody blasts on food first Then ask questions in the second Oh, poor boy I can't believe it I can't believe it It was a moment like the Rosa of Guadalupe Ballers Drive by Income Oh, no Oh 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 We got to get back to the hood, man It's too crazy around here Grab a bike and pedal If you ain't forgotten that Follow my lead Okay, let's go O no Hay que seguirlo A ver que no los veo por mi Y por mi PC Ja 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 Ya, ya, ahora sí Por favor Corre, 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 CJ Pa, CJ ¡Vamos, CJ! Avanzando con la bici y no sé qué más decir. ¡Uy, la policía! ¿Irra en bicicleta? ¡Uy! Esto es extraño, mientras estés aquí. CJ, cuida tu background aquí, hombre. ¡Vamos a hacer eso! ¡Yo llegué primero! Yo pensé que era la turno de la familia. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah, ahora sí! Separados. ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué tengo que seguirlo? ¡Ja, ja! ¡No! Y de verdad, el canal sí es... ...es mucho que esa escuela por aquí. ¿Por qué te vas a volver? ¡Ah! 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 ¡Esto debe ser un riot! ¡Ah! 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 Y luego creo que pasaban par aquí. ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ah, cierto! Luego, para acá... ¡Ya vamos! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¿Me escuché un auto? ¡No, por favor! ¡Aaah! ¡Marcourt! ¡N.G.! ¡N.G.! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Está demasiado esperado! ¡Vamos! ¡Lo hice! ¡Primero! ¡Aaah! 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 ¡Qué pasamosa! ¡Vamos a calentar los chicos con el ensayo! ¿Quieres algo? ¡Esta hay mucha mucha gente va a pasar! ¡Estoy lo lleno! ¡Aaah! ¡Si! ¡Derá en abajo! ¡Estoy todos estando listos! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Y enviarte un poco de color, pétala! ¡Y el corte! ¡Es embarazante estar con tu junto! ay que malvado puedes guardar tu progreso si entras en la casa de silla y ok en el garage ok ya entonces aquí podemos guardar los vehículos misión superada en la casa de silla y para continuar hay sal de ahí viejo no te metas en mis asuntos ya vamos a guardar primera aceptar mejor ya a ver qué fue lo que nos dijo que deberíamos ir ah no sí creo que tenemos que ir a ver a raider calle ya entonces no pero pucha me tenían que pasar ahora ya qué pasa y eso que energía 5 creo que que aún sigue este lugar claro porque el gita 5 es parte del universo del gita san andreas i wouldn't know hey man what you want seeing my home what's up with you yeah homies yeah it's good to see you back no homie love no hub oh for sure for sure my nick my bad what's cracking with you i didn't miss you strap folks man some pizza place keeps painting over our hit up man shit is beautiful t-stone a lesson the fucking grove street you down i'm always dead let's go bitch hey show me how they drive on the east coast home oh vamos a ir a joder un rato ok ahora voy a con raider al barbero al barbero like a raggedy ass mother fuck he popped his lembrane years ago y lo curioso es que la play 2 si no me equivoco tiene un lag así como bien raro que como se llama como que se te pega no se porque va a ser en una consola pero al menos la pc no ahí pero bueno aquí está y llegamos caminata ok la policia barbería no se porque me hacen cortar el pelo a ver espacio intro a ver a ver a ver a ver espacio intro a ver espacio a ver espacio a ver a ver a ver quiero ver esta jaja no 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 a ver con cual hago para atras 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 no dije atras espacio atras no espacio no yo le quería comprar una barba mucha tenia que comprar una barba no 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 militar rizado cual es el que yo siempre compraba yo ese militar yo creo a ver vamos a ver vamos a ver si te lo cierto este era el que yo quería ahí está ya vamos ay no ya lo gasté pucha que soy bésil jaja no César Barba no no si yo no quiero eso 150 150 a ver vamos a ver de que trata este a ver quiero ver de que trata este jaja 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 no no te creo no ya bueno ya lo hice ya con con barba así ya nos vamos entonces si nos vamos no vamonos ah ah bueno ya me dijo con la pura barba jaja ya me guiré la barba jaja una pizza en serio si no comes perderás peso y finalmente y finalmente energía la baja roja ok pero si comes demasiado engordarás uff oh si oh si jaja a mi me encanta la pizza o sea a quien no o sea a todos nos encanta la pizza ya uff se pusieron balazo ya hola quien me traes cocinero eh ya quiero este no jaja de nuevo quiero comprarla quiero comprarla ya ahora sí ah ah el espacio es para comprar ahí está jaja ya ahora sí jajaja ¿qué haces? ¿qué haces? NA Dime el dinero ¡es un rato! Ryder no esto ¡Eres mío, tío! nadie más es tan pequeño me siento desgraciado por tu padre ¡Dios! ¡Tres crazy! ¡Vamos de aquí! same old cj buster straight buster uuuh a escaparse por supuesto que no no uuuh uuuh en serio me quieren baliar no uuuh 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 que agresivo ah perfecto ay no si soy pésimo para conducir no la policía la policía uuuh hay que tener mucho cuidado por aquí hay que conducir con mucho cuidado ah ahora si ay no 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 jaja uuuh eso ahí mejor aún ya, ahí y llegamos al destino mejor caer y ver su suite él ha estado llamando sobre ese graffiti también luego hermano y y misión superada uuuh bueno gente muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo de Grand Theft Auto San Andreas que espero que lo hayan disfrutado y recuerden esta serie se retomó gracias porque lo tengo en la PC y en la que se hizo la consola lo voy a descargarlo así que o no sé si descargarlo o dejarlo si ustedes prefieren que lo deje ya no importa así que se va a mantener ahí y muchas gracias así que besitos ya para todos chau 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 por chau Gracias por ver el video.